7 en punto de la mañana y estamos con ustedes amigos televidentes aquí en el Comercio TV con toda la información actualizada del acontecer en las últimas horas. Yo me estaba distrayendo un poquito y pongan en pantalla, Quito sería lindo realmente no tener tráfico, no tiene tráfico, o sea hay que felicitar a la gran mayoría de habitantes de esta ciudad de 3 millones y pico de habitantes. Miren, este es el panorama de Quito a esta hora, miren, sin tráfico, que bueno, realmente muy poquito el tráfico de lo que vimos en el sur de Quito donde más se respeta la medida, en el resto de la ciudad vemos que hay realmente orden, miren ustedes, sin tráfico a esta hora. Qué bueno, quiteños, esa es la verdad, pues las medidas tomadas por la autoridad va en nuestro beneficio. Enhorabuena, la medida evidentemente del alcalde está siendo acatada, medida que restringe el tráfico, la circulación de buses, autos, camionetas, motos, bicicletas, hasta triciclos, todo, absolutamente todo. Es por nuestro beneficio, es la salud, la vida que está de nuestro de por medio y hay que entenderlo de esa manera, no hay tráfico en la ciudad de Quito. En buena hora realmente que se están acatando esta medida de no circulación, de restricción de circulación en la ciudad, porque lo que hay que hacer, sí, es acatar estas medidas que lo único que quieren es que este virus no se siga propagando y que cuida su salud, a suya y la de su familia. Esto no exime que hay unos cuantos ruditos, sí los hay, lamentablemente si hay inconscientes, si hay gente que no piensa que esto es en serio, estamos teniendo una emergencia mundial, Ecuador no está extento de esto y las acciones tomadas por las autoridades son serias, respetables y nosotros tenemos que hacer el otro por ciento. La autoridad es esto, nosotros del resto, acatar, quedarnos en casa, hacer el teletrabajo y si es muy, pero muy, muy, muy necesario salir, abastecernos. Si no, mira las aplicaciones. Exacto, la farmacia, abastecerse de alimentos, dar asistencia a una persona mayor, citas médicas, punto. Las aplicaciones, a mí me ha dado mucho gusto, sabes que Ali, ver como nosotros, sobre todo aquí en Quito, nos hemos organizado de tal manera, hay supermercados en líneas, hay farmacias en líneas, restaurantes en línea, todo encuentra, y servicio a domicilio, inmediatamente le atienden, porque claro, hay que estar abastecidos y con eso, saben que amigos queridos, generamos de industria, no podemos parar, tenemos que generar la industria de la misma manera. Claro, no hay que parar en la medida de lo posible, sabemos que son las empresas que pueden operar, sectores que pueden operar, que son el de abastecimiento de alimentos, salud, comunicaciones, o sea, esas son las que pueden operar. Exactamente. Sí, pero hay el resto de empresas que están ahí. El resto de empresas tienen que manejarse bajo el teletrabajo en los puestos que se puede trabajar así. Hay gente que incluso adelanta, como tú dices, que no está necesariamente su computadora con el sistema de la empresa, pero puede adelantar de otra forma, ¿no? Y lo que yo les decía, ¿saben a qué venía mi comentario en el tema de que nos hemos adelantado que hay hasta restaurantes, hay floristerías, en fin, hay una cantidad de negocios de emprendedores que están en este momento moviéndose? ¿Saben qué? Esto genera y dinamiza la industria, porque al mismo tiempo nosotros los medios de comunicación somos sus voceros, no todo está en internet. Nosotros, las radios que están transmitiendo, los canales que están emitiendo, podemos anunciarles, mira el restaurante tal, tal, está con servicio de domicilio, usted se le antoja esto, llame a esto. Y seguimos aportando hacia la economía. Claro, es el cumpleaños de Lali, no puedo salir a comprar flores, pero sí pueden llegar las flores. Ya. Pero también hay que ver un poco cómo llega la flor. Mira, es que ahí el 70%, yo te doy la inversa, el 70% del mercado florícola ha sido suprimido en el mundo. Las flores nuestras, que somos el primer exportador en este caso, están acá. Entonces, en vez de sentar a llorarnos sobre lo que está pasando, saquemos. ¿Cómo te llega? Claro. Es que los contenedores, los contenedores. Porque supuestamente hay industrias que pueden funcionar y no, y para entregar una flor, o sea, necesitas... Servicio de domicilio. Por eso, domicilio, pero la persona que va a transitar, digamos, el motorizado, tiene que tener el salvo al conducto. Ali, sí lo tiene. Y que sea en el sector PES. Ali, sí lo tiene. No, no, lo tiene. Y eso hay que tener claro, ¿no? Y hay que decir que la ciudadanía sepa. Ali, yo te lo digo porque yo tengo a la tarde mi programa. Hay una empresa, no te voy a dar el nombre, todo lo que necesite, todo. Necesita usted parte de zapatos, le llevo. Hay otra empresa de artículos de televisores, de computadoras, computadoras a domicilio. Todo eso dinamiza y a lo que vamos es que no podemos pararnos, sino que la cadena es, a ver, yo hago esto, tengo que anunciarme por esto y nos vamos a mover por esto. Esa es la manera, porque si no, nos quedamos quietos y comenzamos a decir, ¿y ahora cómo trabajo? ¿Y ahora cómo gano? Y también de emprendedores que pueden hacer este trabajo, ¿no? Este tipo de trabajo. Bueno, hay varios, así que lo importante, a esta temporada hay que ser creativos, pongamos la alegría a lo que está pasando, ¿saben por qué? Porque nos permite también en familia reunirnos y comenzar a hacer algo que hace mucho no hemos hecho, hablar. Además, así se le da un respiro también al planeta. Veía algunas imágenes de medios internacionales que reportaban como en Italia que están en cuarentena, como ustedes saben, a las plazas, incluso a las piletas han comenzado ya a llegar patos. A las calles han llegado también familias de jabalís, a los puertos se pueden observar ya delfines e incluso en los canales de Venecia el agua está mucho más clara porque se sienta ya toda la sociedad, porque ya no hay el tránsito de las góndolas, de todo lo que hay allá. Sí, están ya también apareciendo los pescaditos, los pececitos e incluso llegan los cisnes, estos también, esto es, hay que hacernos ver que el planeta también necesita respirar, necesitaban respirar, así que hay que verle también un poquito de lo positivo de las cosas. Vamos a empezar y les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevas medidas con relación a créditos de contingencia a largo plazo, esto con el objetivo de una pronta recuperación productiva en los diferentes sectores. Estamos trabajando para aliviar las cargas financieras que muchos de ustedes pueden llegar a tener, para ello hemos tomado importantes decisiones. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aplazará 90 días el pago de los aportes de abril, mayo y junio para los afiliados voluntarios y sin relación de dependencia. Esta decisión se suma al anuncio que hice el domingo pasado sobre el diferimiento a seis meses en los pagos de impuesto a la renta de abril, mayo y junio para los sectores turísticos, exportadores y de pequeños contribuyentes. Con respecto a los clientes de la banca pública, tengo importantes anuncios. Primero, para los clientes de Ban Ecuador y de la Corporación Financiera Nacional, se postergarán los pagos de marzo, abril y mayo de la siguiente manera. Los intereses no cobrados se repartirán en 12 meses a partir de junio y el capital se repartirá hasta el final del periodo del crédito. Segundo, los clientes del Banco de la Seguridad Social Pías, que se encuentren en Mora, se beneficiarán de una reestructuración y refinanciamiento de sus préstamos hipotecarios. Van a tener hasta 18 meses de gracia y hasta 30 años plazo. Tercero, los pequeños y medianos gobiernos seccionales, que son usuarios del Banco de Desarrollo del Ecuador, Bede, podrán solicitar una reestructuración de sus deudas. Esa reestructuración puede ser o un periodo de gracia o ampliación de plazo, de acuerdo con la realidad local. Cuarto, las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen recursos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, conocida como CONAFIFS, también podrán reprogramar las cuotas de abril y mayo. Y si refinancian operaciones de sus clientes finales, podrán acceder a un préstamo de 12 meses en la CONAFIFS. Como ustedes saben, luego del diálogo con el sistema financiero, anoche los bancos anunciaron que pasarán hasta por 60 días sin recargos el cobro de cuotas de créditos personales, microcréditos y de pequeñas empresas. También decidieron refinanciar las deudas de acuerdo a las necesidades particulares. Sin duda, habrá más sectores afectados. Por ello, anunciaré en los próximos días créditos de contingencia a largo plazo para su recuperación productiva. Me dirijo también a ustedes, trabajadores por cuenta propia, que viven del día a día y que por la emergencia ven peligrar sus ingresos. Estamos trabajando en un plan especial, muy especial, para ustedes. Este Gobierno nunca los va a dejar solos. Sobre los casos de coronavirus registrados en el país, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, pidió a la ciudadanía calma, pues dijo que todos han sido detectados a tiempo. Y con ello, pues aseguran que desde esta cartera se está cumpliendo a cabalidad con los protocolos y procedimientos médicos justamente para enfrentar esta pandemia. Veamos. Hasta el momento, los casos de coronavirus en el país han sobrepasado la centena. Se esperaría, según la ministra de Salud, Catalina Andramuño, que los contagios vayan en aumento. Que el comportamiento y la transmisión del virus se está dando como una tendencia de un incremento a duplicarse cada semana. A pesar de ello, señaló que se debe guardar la calma. Es importante que la ciudadanía conozca que nosotros estamos detectando oportunamente los casos y de esta manera podemos hacer el cerco epidemiológico y poder hacer el seguimiento de aquellas personas que han estado en contacto con los casos que se están presentando positivos. Hoy se conoce que existiría una transmisión comunitaria del COVID-19 en Ecuador. ¿Qué pasó en la semana 10? En la semana 10 se empezaron a presentar casos que no estaban ligados con personas que venían de países donde se habían presentado los casos, por lo que podemos concluir que existe una transmisión comunitaria. Para detectar a los pacientes con coronavirus, la red de salud contaría con menos de 3.000 kits de reactivos. Están distribuidas en lo que es el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación de Quito y Guayaquil. A partir del día de mañana ya las pruebas se van a poder realizar en Cuenca, en el INSPI de Cuenca. Estamos en un proceso de adquisición de dos millones de pruebas para nosotros poder garantizar a aquellas personas que necesiten realizarse la prueba. Las personas que portan el COVID-19 como parte del control que se realice podrán ser rastreadas mediante equipos satelitales. Se autoriza el rastreo satelital de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Con 81 casos, la provincia del Guayas es la que mayor número de contagios tiene. La segunda, la provincia de Los Ríos, con 10. En total, a nivel nacional existen 111 pacientes con COVID-19, informó Javier Rosero. Diferentes operativos se llevan adelante en la capital de la República, esto con el fin de que la ciudadanía no incumple el toque de queda y las medidas restrictivas del estado de emergencia sanitaria. Según el registro de los uniformados, la ciudadanía en su mayoría ha acatado las disposiciones gubernamentales. Así lucieron las calles durante el primer día de operativos interinstitucionales para hacer cumplir el toque de queda ordenado por el Ejecutivo para prevenir que más ciudadanos se contagien del COVID-19. Desde el día de ayer que salió el estado de excepción, hemos realizado la planificación para poder trabajar integralmente la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad del municipio de Quito para poder establecer 14 puntos de chequeo, 14 puntos de control en la ciudad. Los controles se los desarrollará mientras la medida continúe. De forma permanente en las afueras de cuarteles de policía y Fuerzas Armadas se concentrarán puntos de vigilancia. A partir de las nueve de la noche se hace un cierre total de acceso de vehículos, a excepción de los vehículos que tengan salvoconducto o se encuentren en circunstancias especiales que necesiten ir a su trabajo, por salud especialmente o por temas de trabajo en instituciones de seguridad. En los diferentes controles, los conductores de los pocos vehículos que cruzaban justificaron su circulación con los documentos habilitantes para el efecto. En el operativo personal militar también ejecutó su control. Nosotros estamos en apoyo a la Policía Nacional, una acción coordinada que se realiza especialmente proporcionando la seguridad. ¿Cuántos efectivos están trabajando en estos diferentes puntos donde me ha indicado usted? Está establecido de acuerdo a la planificación, tres hombres, tres soldados por cada uno de los puntos de control. Sin embargo, se establece un total de 72 por grupo y estaríamos trabajando 144 personas en el día. Los uniformados hacen un llamado a la ciudadanía a continuar acatando las disposiciones gubernamentales con el fin de prevenir más contagios de la pandemia que actualmente azota el mundo entero. Informó Javier Rosero. Vamos a actualizar los datos de la pandemia en nuestro país del coronavirus en pantalla. Usted puede ver, acaba de llegar casos con sospecha, 235 casos confirmados positivamente, 155 casos descartados, 278 dos personas fallecidas. 139 se mantienen estables en aislamiento domiciliario, 9 hospitalizados estables, 5 hospitalizados con pronóstico reservado y 2 fallecidos. Esto, hasta el momento, cómo está la infografía nacional que nos envía el COE, respectivamente, en el mapa nacional. Vemos en Pichincha hay 8 infectados, en Los Ríos hay 10, en Manaví hay 8, en Bolívar hay 8, en Morona, Santiago 1, en Azuay 5, en Guayas, la provincia que tiene mayores infectados, 119, Guayaquil 78, Daule 7, Durán 9, en Palme 1, Milagro 1, en San Borondón hay 23 infectados. Esto del coronavirus, finalmente en Sucumbíos hay 1, finalmente en Sucumbíos hay 1. Así está el mapa a esta hora de la situación nacional por el COVID-19, el coronavirus, corte hecho a las 5 de la mañana del día de hoy. Tiempo de una pausa, nosotros ya venimos. Y en nuestro segmento limitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Gina Watson, representante de la OPS en Ecuador, con quien se analizará el estado del coronavirus en el país, las medidas adoptadas y principales recomendaciones. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Al toser no cubra su boca directamente con sus manos. La recomendación es cubrirse con un pañuelo de papel al estornudar o toser y desecharlo inmediatamente. Al hacerlo con la mano se depositarán gérmenes en ellas y posteriormente contaminará todo lo que toque. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Seguimos con mucha más información aquí en el Comercio TV. La circulación de personas bajo el estado de excepción es exclusiva. A continuación le informamos sobre los sectores que se pueden movilizar y los casos excepcionales en los que se puede tener un salvoconducto. Solo ciertos sectores de la población pueden movilizarse bajo el estado de excepción. Estos son sector de la salud, de seguridad, emergencias, control, sectores estratégicos, exportación, de prestación de servicios básicos, de alimentación, de insumos médicos, de industria y comercio relacionado con el cuidado y crianza de animales, medios de comunicación, sector financiero y consulares. Estos trabajadores disponen de salvoconductos y son los únicos autorizados. Sin embargo, en otros casos excepcionales para movilizarse, la ministra de gobierno María Paula Romo informó. Puede salir quien tenga una emergencia médica, puede salir quien está encargado del cuidado de una persona con discapacidad, del cuidado de un adulto mayor que requiera asistencia y también del cuidado de niños privados de su medio familiar. La medida nacional es quedarse en casa, pero si se encuentra en las anteriores situaciones mencionadas, deberá justificar su movilización. Lleve con el salvoconducto un documento que permita probar lo que está diciendo. ¿A qué me refiero? Si es que mi salvoconducto dice que yo salgo porque tengo que cuidar a un abuelo que tiene 95 años, pues lleve con el salvoconducto la cédula del abuelo porque ahí vamos a poder ver en donde vive y vamos a poder ver la edad. La ministra de gobierno recordó que este documento es exclusivamente de uso personal. No es que puedo llevar a cinco miembros de la familia. Una sola persona tiene que usar este tipo de permisos porque no se puede usar como una especie de bypass de los controles. Recuerde, el uso de salvoconductos es de absoluta responsabilidad. La mala utilización de este documento puede tener sanciones por violar el estado de excepción. Informó Valeria Navarro. Ecuador participó en una reunión virtual que realizaron los líderes de América del Sur con el fin de sumar esfuerzos en la región para combatir al COVID-19. El resultado de esto lo estamos contando. Los líderes del Foro para el Progreso de América del Sur mantuvieron una reunión virtual para tratar la pandemia del COVID-19 en la región, luego de que varios países se vieran afectados con contagios y muertes. La conexión virtual en la que participó Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Bolivia como estado observador se establecieron los siguientes acuerdos. El primero trata sobre el acercamiento de criterios en cuanto a la toma de decisiones en el manejo de la emergencia, compartiendo información y diagnósticos fiables. También se determinó que se elaborarán políticas, planes y acciones que faciliten el tránsito y retorno de personas que quieran volver a su país de origen. Se evaluará el impacto de las medidas que se toma sobre los transportes aéreo, terrestre y marítimo. Esto tras la suspensión de los mismos en ciertas naciones. Las campañas exitosas y experiencias que den resultados serán intercambiadas en la región. Los cinco países participantes vieron como necesario coordinar compras conjuntas de insumos médicos para atender a los afectados. Ante la crisis económica que significará el coronavirus, se coordinarán medidas de asistencia con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. A través de las medidas anunciadas, los líderes participantes pretenden coordinar acciones conjuntas en América del Sur para combatir contra el coronavirus, informó Valeria Navarro. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Primero moje sus manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierra el grifo de lavamanos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Gracias por acompañarnos. Las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atenderán con normalidad a sus afiliados beneficiarios con el fin de precautelar amigos su salud y colaborar con las medidas tomadas por el gobierno central. Veamos. Nos sumamos a la declaratoria de emergencia para garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipamiento necesario para solventar la actual contingencia. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció a los afiliados jubilados y beneficiarios que se suspende el servicio en los centros de atención universal CAO a nivel nacional. Pese a ello, el director anunció que... Sin embargo, todos los trámites del IES y el IES están virtualizados y usted los puede realizar a través de la web o de nuestra IES app. Además, si usted necesita, recibirá asesoramiento y solución online por medio de nuestro call center llamando al 02-3945-666. Además, las 101 unidades médicas, así como más de 400 prestadores externos de primer nivel para medicina general, los 659 dispensarios del Seguro Social Campesino y más de 26 mil profesionales de la salud, trabajarán con normalidad para poder atender cualquier caso. El servicio médico a domicilio atiende a mayores de 65 años y menores de 5 años en Quito y sus valles aledaños. Comuníquese al 140 y un médico lo visitará en su casa. Así también se anunció que las visitas quedan restringidas en los hospitales. Solo se permitirá el ingreso de un familiar por paciente. Con respecto a las citas programadas, estas se desarrollarán con normalidad. En caso de pacientes con enfermedades crónicas o preexistentes, las citas programadas serán de manera preferencial. Quiero anunciarles además que en 58 cantones del país tenemos cita al día. En medicina general, lo que garantiza que habrá citas disponibles para cubrir la demanda. Para las personas que no puedan movilizarse, los turnos se reagendarán. La entrega de medicamentos se realizará de la siguiente manera. Un familiar que sea menor de 50 años, sin factor de riesgo, podrá retirar la medicación del paciente con la cédula del beneficiario. En caso de no tener un paciente, la medicina será entregada a domicilio, informó Patricia Aldaz. El Colegio Médicos de Pichincha hace un llamado al gobierno para dotar al personal de salud de equipos de protección necesarios para enfrentar la propagación del COVID-19 a nivel nacional. Doctores, enfermeras, auxiliares y más personal de salud son la primera línea en la batalla contra el coronavirus. Y por ende, podrían ser los más expuestos. Por ello, piden al gobierno la dotación necesaria y adecuada que les permite enfrentar esta enfermedad. Así lo señala Víctor Arauz, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Estamos exigiendo a las autoridades para que se nos dote del equipo de protección necesario en el sistema público y en el sistema privado, porque esa es una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud, la protección del personal sanitario. Detalla que actualmente se cuenta con equipos de protección básicos que se complementan con las medidas de higiene regulares. Sin embargo, le preocupa que la proyección en el incremento de casos de COVID-19 positivos en el país va en aumento, por lo cual necesitan estar preparados. En caso de contacto con el paciente se necesita el traje especial, un traje que no tiene que ser impermeable, que no contra fluidos, una protección visual, un protector visual, una mascarilla de la N95 especial, guantes. Esto en cuanto a la atención específica de un paciente con coronavirus. Mientras que para quienes lleguen a consulta externa, desconociendo que puedan tener este virus, se requiere otra protección más básica. Batas de protección, guantes, lentes de protección, todos los elementos necesarios que el médico tiene que contar. Y es precisamente en torno a la consulta externa que considera que dentro del plan de contingencia que prepara el sistema de salud, deba también considerarse algunas medidas. Se debe ver una disminución de la consulta externa, no tenemos que exponer a nuestros pacientes, especialmente adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, lo que se tiene que hacer es un plan de contingencia, disminuir las cirugías programadas para evitar la contaminación en ese sentido. Actualmente hospitales y centros de salud brindan la atención normal, tal y como lo dispuso el presidente Lenín Moreno, pues es uno de los servicios que no se suspendió. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras tanto, autoridades del municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública recorrieron las instalaciones de la antigua maternidad de Enrique Sotomayor. Esto para revisar y el fin de habilitarlas como un centro de cuarentena. La iniciativa de la alcaldesa Cintia Viteri busca realizar un aislamiento efectivo de los contagiados y sus familiares. Vamos. Un aislamiento domiciliario discrecional derivó en la violación del cerco epidemiológico que ha pasado una factura de más de 100 casos. De ahí la preocupación de la alcaldesa Cintia Viteri que ha visto en la antigua maternidad una alternativa inmediata y eficiente. Le pertenece a un particular. He hablado con ese particular para lo siguiente. Le he propuesto al Ministerio de Salud un centro como ese, como la antigua maternidad de Enrique Sotomayor, para poder aislar a todas las personas que hayan sido contagiadas con el COVID-19. La tarde de lunes, autoridades de la Dirección Municipal de Salud y la Coordinación Zonal 8 del Ministerio inspeccionaron las instalaciones del primer piso. Del pensionado, del antiguo pensionado. Ahora esas suites pueden habilitarse fácilmente, ya que cuentan con las comodidades necesarias. Tienen cada una baños. Falta el área de climatización. La idea es identificar. La antigua maternidad tiene capacidad para asilar a 300 personas entre pacientes y sus familiares. Lo primero que hará la Dirección de Salud Municipal es la limpieza y desinfección de todas y cada una de sus locaciones. Esto mientras el Ministerio efectúa un informe sobre las necesidades de infraestructura. Pondremos las camas, pondremos las sábanas y todo lo que necesiten. Hemos quedado que ellos pondrían los médicos, la medicina y un cerco de seguridad. La idea es que esta incubadora en desuso, que vio nacer a cientos de miles o millones de guayaquileños y ecuatorianos, se convierta en el claustro clínico que les devuelva la luz en su adultez, informó Jorge Escobar. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar, cientos de ciudadanos colombianos y venezolanos permanecen en el puente de Rumichaca, solicitando a las autoridades que el vecino país abra la frontera y les permita el ingreso. Ya regresamos con el desarrollo de esta información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Cientos de ciudadanos colombianos y venezolanos permanecen en el puente de Rumichaca, solicitando a las autoridades que el vecino país abra la frontera y les permita el ingreso. Mientras grupos enteros buscan pasar por los pasos ilegales, la terminal de Tulcán cerró definitivamente las puertas. No existe transporte interprovincial. En el puente internacional de Rumichaca la situación se torna tensa por momentos. Cerca de 200 personas de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes sellaron su salida de Ecuador, exigen el ingreso a territorio colombiano. Mientras que las autoridades del vecino país han sido radicales en el cierre inminente de este sitio de frontera. Mientras los extranjeros dicen que no tienen las medidas necesarias para permanecer en este sitio. Nadie ha venido a ayudarnos a solucionar acá, a decirnos, bueno, ustedes van para tal parte, los vamos a revisar, nada. Y somos muchos los colombianos que estamos aquí y hay mucha, pero mucha gente aquí que en cualquier momento nos podemos contaminar. He tratado de ir a inmigración para ver qué me ayuda, porque mi esposo tiene ese enfermo renal, él se hace la diálisis peritoneal. Decenas de vehículos que no alcanzaron a cruzar a Colombia llegaron este lunes, luego de que el presidente colombiano decretara el cierre total de la frontera. La mayoría son turistas que solicitan permanecer en aislamiento, pero en su país. A ellos se les unen decenas de ciudadanos venezolanos, niños, adultos mayores y hasta personas con discapacidad permanecen en este lugar de frontera. Más o menos unos 15 vehículos colombianos. Mire, ahí nos va a tocar dormir, como hicimos anoche. Y eso que aquí uno no duerme, porque uno está para allá, para acá, para allá, para acá, pero con la cantidad de gente que hay, a nosotros nos da miedo. Las reuniones del COE provincial están activas y analizan la situación de los migrantes con la posibilidad de brindarles albergue y aislamiento preventivo. Para analizar algunas situaciones, justamente porque hay una descompensación de gente que quiere regresar a Colombia o gente que quiere regresar a Venezuela. En ese sentido lo estamos trabajando. La terminal terrestre de Tulcán cerró las oficinas por completo. No existe transporte interprovincial ni cantonal. Decenas de turistas buscaban un medio para poder movilizarse sin resultado alguno. Haciendo la verificación, sí, en realidad las oficinas están cerradas. Está la operadora San Cristóbal, quien está haciendo una desinfección. También vamos a proceder a verificar lo que es en la parte posterior. Mientras por el paso informal denominado Planta de la Luz que conduce a Colombia, decenas de migrantes buscan cruzar el río con maletas y niños, sin tener impedimento por parte de las fuerzas del orden. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enriquez. 7.42 en la mañana, 6.42 allí en Galápagos. Vamos a contarles ahora, amigos, que los controles en la frontera sur son estrictamente las medidas implementadas por las autoridades. Esto ha permitido que los ecuatorianos tomen las debidas precauciones. Miremos. En el puente internacional de Ecuador y Perú, en el cantón de Mácara, se pudo evidenciar personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el fin de resguardar esta parte del país y evitar el paso de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional. Sin embargo, varios ecuatorianos pidieron que los dejen pasar con el compromiso de cumplir, con el aislamiento respectivo. Nuestra situación era difícil acá en la frontera. Teníamos que llegar a nuestras ciudades donde tenemos nuestro domicilio para guardar el respectivo aislamiento. Y de hecho, nosotros todo el tiempo hemos estado con mascarilla, tratando de protegernos. Las personas que estuvieron varias horas en el sector de la frontera sur pudieron pasar a Ecuador. Hubo la mención al Ministerio de Salud de decirle que nosotros en la casa nos quedábamos. El tema es que nosotros no tenemos familia dentro de la provincia. Ahí es donde nosotros nos complicamos. Varios ciudadanos de Perú que se encontraban en Ecuador no pudieron regresar a su país por las medidas de seguridad. Mientras tanto, en la ciudad de Loja, la disposición de quedarse en casa fue acogida por la ciudadanía. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y la frontera de Ecuador con Colombia permanece cerrada por decisión del gobierno del país del norte. ¿Cómo se pudo constatar en el acceso al puente del río San Miguel en la provincia de Sucumbíos? Por su parte, en Pastaza, los gremios de transporte público urbano como Intercantonal suspendieron sus actividades. El paso en la frontera con Colombia, en el lado amazónico de la provincia de Sucumbíos, está cerrado. Vallas resguardadas por personal militar acantonado en ese lugar del nororiente de la Amazonía ecuatoriana impiden que las personas puedan seguir su camino hacia el puente sobre el río San Miguel. Esta medida es consecuencia del cierre fronterizo dispuesto por el gobierno colombiano. Se cerró principalmente porque el presidente de Colombia cerró la frontera, cerró el paso en el lado colombiano. Mientras tanto, en Pastaza, los gremios del transporte en taxis, de servicio urbano e intracantonal decidieron suspender sus actividades a partir de este lunes como una medida que se adhiere a la campaña de Quédate en Casa para prevenir casos de coronavirus en esta provincia del centro amazónico. Nosotros tenemos que salvaguardar todo eso, esa integridad de nuestros conductores para que esto no se vaya a mayores. Y debemos decir a todos, a todos, que cada uno debe tener su propio cuidado. Por su parte, los últimos buses interprovinciales pudieron iniciar el recorrido en sus diferentes rutas luego de cumplir con la desinfección de cada unidad en tránsito. Luego del proceso se les colocaba un sello que avalaba ese cumplimiento obligatorio. Es el bienestar de todos nuestros usuarios y nosotros también como propietarios, choferes y controladores pues nos ayuda para estar prevenidos, de pronto vayamos a tener algún contagio con las personas que viajan dentro de nuestras unidades. Del mismo modo, se realizó igual actividad en el terminal terrestre. Por su parte, el COE cantonal fue activado frente a la emergencia sanitaria, informó Anabel Belín. Vamos a la SUAI, allá se elevó a cinco el número de personas contagiadas con el coronavirus, mientras que 55 amigos están dentro del cerco epimediológico. El COE provincial mantiene reuniones permanentes, la población en Cuenca acata las disposiciones presidenciales y claro, es para evitar los contagios. Un panorama de lo que vive Cuenca. Veamos. La capital Asoy amaneció así, escasa circulación vehicular, calles, plazas y parques vacíos, mercados abastecidos pero con reducida presencia de compradores. Todo ello por las medidas adoptadas por el régimen en el país, para frenar el avance del coronavirus. Tenemos todo aquí. Las autoridades informaron que ya son cinco los casos confirmados con coronavirus en la provincia y 55 personas se encuentran en el cerco epidemiológico. Asoy, cinco personas en el cerco epidemiológico en la SUAI, 55. Frente al posible incremento de casos en la capital Asoya, se adoptan medidas para atender de forma oportuna a los pacientes infectados. El centro de alto rendimiento se convertirá en un centro de primera atención para las personas contagiadas con el virus y de los que requieran atención inicial. Serían básicamente personas que entren en aislamiento por concepto de coronavirus y atención de primera fase. Un proceso de contención de salud que no vincula cuidados intensivos o salud o profundidad en el tratamiento médico de salud. De igual forma, personal médico de los hospitales privados y universidades de la Atenas del Ecuador prestarán su contingente en esta emergencia. Hospitales privados abren las puertas con su gente y en los autoscases, y en los embriagos que vamos a coordinar con las universidades. Los hospitales privados prestarán todos los equipos y personal para abastecen el hospital Vicente Corral Moscoso, que es el designado como hospital centinera de la región. Por su parte, el alcalde anunció la suspensión del servicio de transporte interparroquial y urbano en la capital Azuaya desde este miércoles. También se informó que se coordina con el gobierno nacional la entrega de víveres para grupos de atención prioritaria. El transporte interparroquial, intercantonal, se reduzca el día de hoy al 50% y hoy a la medianoche ya no va a estar funcionando. Lo mismo sucede con el transporte público urbano. Las autoridades de la provincia y el país hicieron un énfasis en manifestar que las medidas más eficaces para terminar con el COVID-19 es quedarse en casa. A los hermanos de Azuayos, de Bahías y del Ecuador, quedarse en casa. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y según el gobierno, el sistema de salud del país está operativo para atender la emergencia del COVID-19. Hay iniciativas de varias organizaciones, como la de venezolanos en el Ecuador, que de manera voluntaria ponen a disposición galenos en el caso de ser necesario. El gobierno sostiene que el sistema de salud del país está operativo en su totalidad para atender la emergencia del coronavirus. En este momento el sistema de salud está operativo y tiene la capacidad de atender. Si en algún momento debemos aumentar la capacidad de atención, veremos cómo sumamos, como le dije, desde los estudiantes de último año, pasando por los médicos profesionales de la salud que se encuentran disponibles, cómo lo sumamos a esta emergencia, así mismo cómo aumentamos el número de camas de formada. Desde la Fundación de Venezolanos en el Ecuador, hay una iniciativa para sumarse al apoyo y poner a disposición del país profesionales de la salud de dicha nación. Solamente estamos haciendo esto de manera voluntaria ante una posible necesidad que requiere el Estado ecuatorial. Para el efecto, la Fundación inició un censo virtual en el que se han registrado 300 galenos, que en algunos casos están acreditados en el sistema público y en otros no. Una parte de estos médicos no están aún acreditados en el Ecuador, pero sí están acreditados en Venezuela y para ello estamos solicitando también que puedan suministrarnos sus números de registro sanitario venezolano para nosotros confirmar y convalidar que en efecto son profesionales de la salud. También en la plataforma virtual y con el objetivo de descongestionar las casas de salud, la comunidad venezolana podrá realizar preguntas sobre síntomas o evaluaciones a través de videoconferencias. Quizás necesitan algún tipo de atención médica muy puntual por una gripe, por cualquier otra situación y poder poner a disposición nuestros propios médicos para atender a nuestra comunidad. La plataforma virtual estará lista en los próximos días. Se estima en el Ecuador residen 320.000 ciudadanos venezolanos, cifra que podría aumentar en este año, informó Priscila Cadena. Preste atención a 155 casos positivos de COVID-19 ascienden las cifras de contagios en el Ecuador. De estos, según el Ministerio de Salud Pública, los pacientes son 139 personas que se mantienen estables en aislamiento domiciliario, nueve hospitalizados en el estado estable y cinco con pronóstico reservado. A su vez, la cartera de estado confirmó que 235 casos permanecen en el cerco epidemiológico. La provincia de Bolívar registra sus dos primeros casos de contagio. Y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, el viceministro de Producción, Jackson Torres, y el titular de la cartera de transporte, Gabriel Martínez, se pronunciaron sobre las acciones que se adoptan posterior al decreto de emergencia del Ejecutivo. La situación es compleja, pero aseguran que se busca el menor impacto para los ecuatorianos. En torno a la aplicación de las restricciones producto del decreto de estado de emergencia, el Ministerio de Trabajo inició con los controles respectivos. Ya ha tomado contacto el día de hoy con los inspectores del trabajo del ministerio y hemos hecho un barrido a nivel nacional, estamos realizando inspecciones. El día de hoy, yo casualmente hace unos minutos vengo clausurando un centro, un establecimiento comercial que no se encontraba dentro de los exceptuados por el decreto para realizar actividades económicas. Sobre la aplicación del teletrabajo también se pronunció y los datos, a su decir, se mostrarían positivos. Ha sido un crecimiento exponencial. Para que tengan una idea, antes del día viernes contábamos con 15.600 teletrabajadores entre públicos y privados, al momento ya contamos con más de 224.000 teletrabajadores en este sentido. Sobre la movilidad en el transporte público y privado, el ministro del Ramo fue enfático en la decisión que compete a su cartera de estado, para cumplir con lo dispuesto por el primer mandatario Lenín Moreno. Hoy a las 24 horas se suspende el transporte interprovincial, sea en vehículos públicos, en vehículos de transportación pública o en vehículos privados. Queda completamente restringido el transporte de este tipo, a menos que corresponda a las excepciones que señala el decreto, en el cual se incluyen actividades productivas de exportación, sectores estratégicos, servicios básicos. La problemática de con nacionales que buscan ingresar al país y por la emergencia no pueden hacerlo, en parte podría estar solucionada. Si bien los aeropuertos no van a cerrar sus operaciones, no se van a recibir vuelos internos desde las 24 horas del día de hoy, todavía mantenemos una operación en la cual recibimos ecuatorianos que se encuentren en el extranjero a través de vuelos charteados, con el ánimo de que no se queden compatriotas en el exterior. De su parte, el viceministro de Producción e Industrias, Jackson Torres, se refirió al delicado momento económico que viven las industrias en el país, por consecuencias de la pandemia del COVID-19. El sector floricultor sería uno de esos. Estamos al tanto de la posición, no solo del sector de las flores, estamos ya trabajando junto con el Ministerio de Finanzas, junto con el SRI, el tema de impuestos, el Seguro Social, justamente para buscar una alternativa de apoyo a este sector. Los funcionarios instaron a la ciudadanía a cumplir con las recomendaciones y obligaciones decretadas, pues ese sería el único mecanismo para evitar más contagios del coronavirus. Informó Javier Rosero.